El Parque Zoológico de Hammerton Rosa King, de 33 años, se dirigía hacia el recinto de los tigres. King era una cuidadora de zoológico con mucha experiencia, 13 años para ser exactos. En ese momento, King llevaba 8 años como jefa de la sección de carnívoros del zoológico, trabajando estrechamente con todo tipo de grandes felinos. Le encantaban los animales y estaba muy unida a ellos. Cuando uno de ellos moría, King sufría como si acabara de perder a un amigo. Rosa siempre se aseguraba de hacer cualquier cosa para ayudar a los animales a sobrevivir, pero también sabía que todos y cada uno de los felinos podían fácilmente dominarla y matarla. Por eso, Rosa King era muy consciente de la seguridad. No solo conocía todos los procedimientos de seguridad, sino que menudo instruía a los demás sobre la seguridad en los recintos de los tigres. Una y otra vez reforzaba una idea muy importante. Nunca entrar en ninguna parte del recinto felino si había un gran felino presente. Todo el mundo sabía que a Rosa King era de fiar y se preocupaba mucho por la seguridad. Eso es quizás lo que hizo que los acontecimientos del día fueran aún más inexplicables y angustiosos. Si esto podía pasarle a alguien tan centrado, tan bien entrenado, quizás podía pasarle a cualquiera. Y como se vio después, podía haberla pasado al menos en cierto sentido. Rosa King trabajaba duro. En verano trabajaba 45 horas semanales, con una semana laboral de seis días. El horario de King había sido más ocupado de lo habitual para el 29 de mayo. El día de los truculentos sucesos había trabajado nueve horas y media extra. Aún más, King se había ofrecido voluntario para criar a mano un gatito perteneciente al zoológico, que había sido abandonado por su madre. Era propio de King sacrificar su tiempo libre para devolver la salud a un animal o garantizar su seguridad. La mujer había manifestado su interés por trabajar con animales desde que tenía solo dos años, y había trabajado duro para haber cumplido su sueño. Ahora era la jefa de la sección de carnívoros del zoológico, y seguía tan entregada a su pasión como siempre. Por eso, Rosa King se pasó casi todo el mes de mayo del 2017 despertándose varias veces por la noche para dar de comer al gatito cerval. Aunque la mayor parte del tiempo se mostraba alegre, los compañeros de trabajo de King podían ver que la mujer estaba más cansada de lo habitual. Aún así, tenía trabajo que hacer. Y sobre las 9.38 de la mañana del 29 de mayo de 2017, el trabajo era simple. Ella tenía que entrar en el recinto de los tigres y limpiar las ventanas. Sí, sí, el tigre malayo, que vivía en el recinto, tenía la costumbre de orinar en las ventanas. Esto dificultaba la visión del felino por parte del público. Por eso, los cuidadores del zoológico de Hamilton tenían que asegurarse siempre que las ventanas estuvieran limpias. El recinto de los tigres tenía un sistema de seguridad. Para entrar en él, los cuidadores tenían que seguirlo y asegurarse de que todas las piezas encajaban. En otras palabras, los cuidadores también eran personalmente responsables de su propia seguridad. Había dos puertas que protegían el recinto. Una puerta metálica de seguridad para tigres que conducía el prado. Y una puerta de manera con una valla de madera designada para mantener alejado al público. Pero el procedimiento establecía que antes de entrar, los cuidadores del zoológico debían comprobar dónde estaban los tigres. A continuación, tenían que aislar a los tigres en una de las zonas alejadas del paddock, utilizando toboganes verticales para tigres tipo guillotina. Una vez colocados los toboganes, los cuidadores del zoológico tenían que comprobar si los toboganes estaban en su sitio antes de entrar finalmente en el paddock. Rosa King conocía muy bien el procedimiento y lo había realizado miles de veces sin ningún incidente. Pero esta vez, sin que la mujer lo supiera, las cosas fueron un poco diferentes. Lo que en esta última instancia marcó la diferencia entre la vida y la muerte. Rosa King que entró en el prado como de costumbre, dejó la puerta de madera abierta, como solían hacer los cuidadores. Después de todo, la puerta de madera no podía mantener a los tigres. Por eso había toboganes. Y por lo que Rosa sabía, el tobogán estaba en su sitio. Pero había un pequeño detalle del que la mujer no tenía ni idea. El tobogán estaba bloqueado en posición abierta. ¿Por qué? Nadie lo sabe con certeza. Es posible que la propia Rosa lo hubiera dejado abierto la noche anterior y luego no se diera cuenta el lunes 29 de mayo del 2017 por la mañana. Así que a pesar de reconocer el procedimiento, a pesar de conocer los riesgos y preocupaciones, la mujer de 33 años entró en el paddock, pasando la puerta de madera y pasando la puerta de metal. Eso indica claramente que ella no sabía que el tobogán estaba bloqueado en posición abierta. ¿Quién fue entonces a limpiar las ventanas? Por eso entró en el corral en primer lugar. Una vez que limpió las ventanas, era hora de irse. Abrió la puerta metálica, pero no llegó a salir del recinto porque fue entonces cuando Sisi, la tigre malaya que vivía en el recinto, la atacó. No hubo testigos del ataque, así que nadie puede saber con seguridad qué ocurrió exactamente. Pero sabemos que Rosa King se marchaba cuando el tigre golpeó el paño y el cubo que había utilizado para limpiar las ventanas se le cayó de las manos. Luego su cuerpo mutilado cayó sobre el frío y duro suelo. Rosa King estaba muerta. Con el cuidador del zoológico muerto, el tigre seguía siendo un peligro. Tanto la puerta de metal como la puerta de madera estaban abiertas. Sisi podía haber salido del recinto y haber causado más víctimas. Para entonces, las familias con niños ya habían sido admitidas en el zoológico. Por suerte, Sisi no salió del recinto, en gran parte por casualidad. Eran las 11 de la mañana. Un visitante llamado Frank York vio el cadáver de Rosa King y dio la voz de alarma. Los miembros del personal actuaron con rapidez. Cerraron las puertas y atrajeron a Sisi a una zona segura, arrojándole carne cruda por encima de la valla. De este modo, el zoológico consiguió preservar la vida de Sisi. Pero, ¿cómo se vio después? Después, el zoológico no poseía armas de fuego convencionales. El zoológico confiaba en que los agentes de policía acudieran en caso de que se necesitará un arma de fuego para hacer frente a un animal escapado. Si Sisi hubiera salido del recinto, el zoológico no habría tenido forma de actuar adecuadamente y habría tenido que esperar a que llegara la policía. Toda esta información se escuchó durante una investigación del 1 de julio del 2019. En una indagación también se escuchó que Rosa King había sufrido heridas horribles. Una investigación policial no encontró fallos mecánicos en los toboganes. El jurado, junto con su conclusión de muerte accidental, dijo que el procedimiento del zoológico dependía ante la mente de que el cuidador siguiera confiablemente su entrenamiento. Esto significa que era probable que el procedimiento fallara en algún momento, porque los errores humanos ocurren. Andrea King, madre de Rosa King, pidió que la gente recordara a su hija por la persona que era y no por lo ocurrido. Recuérdenla por todo lo que hizo por los animales que tenía a su cuidado, por el apoyo que prestó a organizaciones benéficas de conservación y bienestar animal, por el amor que sentía por todas las criaturas y por el cariño y el apoyo que dio a su familia y amigos, dijo la mujer. Desde entonces, el zoológico de Hamilton Park ha modificado su procedimiento de seguridad para así no encontrarse con… Una mañana de julio del 2024, Sushil Manji, de 62 años, salió con su hijo Yotish y su hija adoptiva, Monila, en una pequeña barca a pescar cangrejos. El trío navegó por el río Data en el bosque de Golakali, donde sabían que la pesca estaba prohibida. Sushil iba en el centro de la barca, Yotish al frente y Monila al final. Sushil había estado en este arroyo antes a pescar cangrejos, ya que vivía cerca. A medida que la familia se adentraba en el espeso bosque, el lugar se oscurecía y llegaron a su destino a las 7 de la mañana. Al llegar, Sushil y sus hijos comenzaron a preparar sus cosas, pero mientras lo hacían, notaron algo diferente en el aire. Un olor extraño y peculiar los envolvía. Intentaron protegerse de un peligro que se avecinaba, retrocediendo para encontrar un lugar más seguro. Pero pronto descubrirían que ningún lugar en esta selva es seguro. No estaban solos, y nunca lo habían estado desde que entraron en la selva. Un observador sigiloso y silencioso los acompañaba, mientras remaban río arriba. Sushil había esperado pacientemente entre los arbustos, esperando que en algún momento el grupo se acercara lo suficiente a la orilla para atacar. Y así, sin saberlo, remaron la barca hasta la mitad del arroyo. La fiera supo que había llegado el momento, y rápidamente el tigre de Bengala atacó. La hija de Sushil, Monila, fue la primera en ver al tigre, y aunque solo era un borrón para su vista, inmediatamente gritó, llamando su atención. ¡Dadabash! ¿Qué significa padre, tigre? En esos momentos, el tigre era solo un borrón, apenas un destello amarillo. Sin estar seguro de lo que acababa de ver, y asustado, Yotish se quedó allí, paralizado y completamente aturdido. Y solo después de unos minutos, comprendió lo que acababa de pasar. El tigre de Bengala acababa de saltar desde la orilla, cayendo directamente sobre su padre, Sushil. Lo único que pudo hacer fue ver como el cuerpo de su padre quedaba atrapado bajo la bestia, con solo sus piernas sobresaliendo, y como se retorcía tratando de liberarse de las garras del tigre. Afortunadamente, la terrible visión que acababa de procesar, le sacó del shock, mientras extendía la mano y agarraba un palo, mientras Monila tomaba un cuchillo largo que utilizaban para despejar la selva. Con las armas en las manos, los dos empezaron a pinchar y golpear al tigre lo mejor que pudieron. Pero todos sus esfuerzos parecían no afectar al tigre. La bestia hambrienta simplemente ignoró que estaba siendo apuñalada y pinchada, y continuó intentando agarrar a su presa. Siguió mordiendo el cuello de Sushil una y otra vez, hasta que estuvo seguro de que tenía un buen agarre. Luego, con un solo movimiento, el tigre lanzó la cabeza hacia atrás y volteó el cuerpo inerte de Sushil sobre su espalda. Una vez bien agarrado, el tigre saltó fuera de la barca y aterrizó de nuevo en la orilla con Sushil colgando de sus fauces. Mientras los hermanos observaban con horror, la bestia hambrienta, casi tan rápido como había llegado, desapareció de nuevo en el oscuro bosque con el cuerpo de su padre. Totalmente traumatizada por lo que acababa de ver, Monila se desmayó inmediatamente. Yotish empezó a gritar pidiendo ayuda, y rápidamente los pescadores de las zonas vecinas se reunieron en el hogar del incidente. Pero desafortunadamente, dada la reputación de ese tigre en la zona, ninguno de los pescadores que acudieron en su ayuda fue capaz de perseguir al tigre, porque sabían demasiado bien que nunca conseguirían volver con vida. Además, después de escuchar lo que Yotish describió, todos sabían que, en el mejor de los casos, lo único que podría hacer era recuperar partes del cuerpo de Sushil, si es que el tigre no lo había devorado ya. Así que aceptando la realidad de que su padre se había ido, y que nunca lo volverían a ver, y para evitar más desgracias, Yotish hizo lo mejor que podía hacer. Inmediatamente volvió a casa lo más rápido que pudo para mantener a salvo a su hermana, y ponerse en contacto con las autoridades locales. El equipo de guardaparques del Parque Nacional Zurdabán fue notificado sobre el incidente. Aunque llegaron lo más rápido que pudieron, sabían que probablemente era demasiado tarde para salvar a Sushil. A su llegada a casa, la terrible noticia se extendió rápidamente por la aldea. Aunque la pesca en esa área estaba prohibida, la trágica pérdida de Sushil no dejó a nadie indiferente. Pero más allá de la tristeza y el luto, la comunidad también sintió miedo. El tigre, un animal que ya era conocido por su agresividad y falta de miedo a los humanos, había vuelto a atacar. La prioridad ahora era localizar al tigre y evitar que ocurrieran más ataques. Durante los siguientes días, los guardaparques patrullaron la zona, intentando localizar al tigre. Intentaron rastrearlo. Sin embargo, el tigre de Bengala es un maestro en el arte del camuflaje y la evasión, y no pudieron encontrar ninguna señal de él. Mientras tanto, la vida en la aldea se volvió tensa y temerosa. Los aldeanos, especialmente los pescadores, estaban aterrados de entrar en el bosque. Muchos dejaron de pescar por completo, demasiado asustados para arriesgarse a ser la próxima víctima del tigre. Las noches eran particularmente aterradoras, ya que era cuando el tigre era más activo. Los aldeanos tomaban turnos para vigilar, armados con antorchas y palos, listos para ahuyentar al tigre si se atrevía a acercarse a la aldea. Para Giotish y Monila, las noches eran especialmente difíciles. La pérdida de su padre era una herida abierta que se hacía aún más dolorosa por el constante miedo al tigre. Cada vez que oían un ruido en la oscuridad, cada vez que el viento soplaba a través de los árboles, temían que el tigre estuviera cerca. Pero a pesar del miedo y la pérdida, la vida tenía que continuar. Giotish, a pesar de ser joven, asumió el papel de protector de su hermana y de su hogar. Monila, por su parte, se ocupó de las tareas del hogar. Aunque echaba de menos a su padre y a veces se sentía abrumada por la magnitud de sus responsabilidades. Monila también mostró una fuerza y una determinación admirables. Mientras tanto, la presencia del tigre seguía acechando en las mentes de todos. Los aldeanos continuaban tomando precauciones, evitando el bosque tanto como podían y manteniendo un ojo en los niños. Aunque la amenaza del tigre era real y aterradora, se negaban a dejarse intimidar por ella. Continuaron viviendo sus vidas, trabajando en campos y cuidando de sus familias. Y quizás, en esa determinación y resiliencia, se encuentra la verdadera lección de esta historia. Que a pesar de las circunstancias más difíciles, los seres humanos son capaces de una increíble fortaleza y coraje. Que incluso, cuando nos enfrentamos a la amenaza más aterradora, podemos encontrar la fuerza para seguir adelante y vivir nuestras vidas. Y si podemos aprender a respetar y coexistir con la naturaleza, en lugar de tratar de dominarla o destruirla, tal vez podamos evitar tragedias como la que le ocurrió a su chile y a su familia. Porque la naturaleza, al igual que los tigres de Bengala, es verdaderamente indomable. El tigre es la mayor especie de felino viviente y pertenece al género pantera. Se reconoce sobre todo por sus rayas verticales oscuras sobre un pelaje naranja, con la parte inferior blanca. Depredador supremo, se alimenta principalmente de animales como ciervos y jabalíes. Se sabe que los tigres blancos son agresivos y territoriales, por lo que la gente debe tener cuidado al acercarse a su recinto. Este incidente nos recuerda la importancia de seguir las directrices de seguridad en los zoológicos y no realizar actividades que pongan en peligro nuestras vidas. Los tigres blancos son una variante del tigre Bengala. Son extremadamente raros, también conocidos como pantera thyris. Nacen sin el pigmento que suele hacer naranja su pelaje. Solo uno de cada mil tigres de Bengala nace así. La población mundial de tigres de Bengala también ha disminuido, y ahora hay unos 2.500 ejemplares. Originarios en los bosques y las praderas del sur de Asia, los tigres blancos son tan raros que hace décadas que no se ven en libertad. A veces se les confunde con albinos, pero su inusual coloración blanca es el resultado de una mutación genética. Los tigres blancos también tienen los ojos azules. En lugar de verdes o amarillos de los tigres normales, se dice que pueden comer 18 kilos de carne de una sola vez. En libertad pueden vivir entre 10 y 15 años, mientras que en los zoológicos suelen sobrevivir entre 16 y 20 años. Omar, Sipi y Waini nacieron en Zaman Safari, Indonesia. Llegaron a Singapur en 2001 como parte de un programa de intercambio de animales y para celebrar el año del tigre. Pronto se convirtieron en la atracción estrella del zoológico, pero no fueron los primeros tigres blancos. Estos raros felinos debutaron en el zoológico de Singapur en 1988, cuando llegaron dos más de cuatro meses de edad por el zoológico y el Jardín Botánico de Cincinnati, en Estados Unidos. Fueron noticia en 2008 cuando atacaron al limpiador del zoológico Northern Mantuck, de 32 años, que salió al recinto de los tigres y caminó hacia ellos, a la vista de los sorprendidos espectadores, que al principio pensaron que era un espectáculo. El trabajador malasio murió tras acercarse al tigre, hinchar el pecho y levantar los brazos. Un patólogo señaló que tenía 90 heridas externas, además de fracturas en el cráneo, el cuello y las costillas. El forense del estado dictaminó que el incidente había sido un suicidio en 2009. Las pruebas demostraron que el limpiador no cayó accidentalmente en el recinto del tigre, sino que saltó deliberadamente a la zanja. Golpeó el agua antes de avanzar hacia el tigre con los brazos extendidos, presionándole el pecho, declaró el forense. Los testigos que presenciaron el ataque del tigre también declararon que estaban seguros de que no había intentado defenderse o salvarse cuando los tigres le atacaron. Un cuidador del zoológico que testificó ante el tribunal opinó que los tigres pensaron que Northern era una especie de juguete, ya que los cuidadores suelen dejar que los animales jueguen con juguetes y objetos de colores brillantes. Tras la tragedia, el zoológico introdujo más medidas de seguridad como la instalación de alarmas de emergencia y el aumento de las patrullas de cuidadores y personal. La limpiadora de 32 años había saltado deliberadamente al foso que separaba a los tigres de los visitantes. Esperó hacia las criaturas y posteriormente fue mutilada hasta la muerte. Todo ello a la vista de los sorprendidos espectadores, que al principio pensaron que todo era un espectáculo. El suceso dio que hablar durante semanas. El periódico hizo eco del terrible accidente y se adelantó a la competencia hasta el punto de ganar un premio de la Society of Publishers, un Asia Award for Excellence y la categoría Reporting Breaking News en 2009. Los reporteros fueron recogidos en todo el mundo, ocupando titulares internacionales. K&P también voló a la ciudad natal de la víctima, Conquing, Sarawak, para entrevistar a su familia y mostrar cómo estaban asimilando su pérdida. Cuando Norden se acercó, les provocó utilizando una cubeta y una escoba. Marley le dio un salpazo con la pata derecha. Los impactos hicieron que Norden se desplomara. Los tigres los arandearon y mordieron mientras se encogían posición fetal. Al darse cuenta de que estaba a merced de los enormes depredadores, se le oyó repetir un malayo, Si quieren matarme, adelante. Perdónenme. Dios es todopoderoso. Tanto las conmociones visitantes como los desesperados cuidadores del zoológico lanzaron diversos objetos como paraguas y piedras, en vanos intentos de distraer a los tigres. El personal del zoológico abrió la caja de emergencia y consiguió que J.P y Winnie volvieran a las jaulas a través de una valla. Un empleado del zoológico golpeó la cabeza de Omar con un palo metálico para que también se retirara. Una vez asegurados los tigres, el personal médico atendió a Norden inconsciente, pero ya era demasiado tarde. Norden tenía 90 heridas externas de la cabeza a los pies, además de fracturas de cráneo, cuello y costillas. El forense Victor Yeo dictaminó suicidio en 2009. Sun City Maintenance, la empresa de limpieza que le contrató, sufragó 3.000 dólares en gastos funerarios y de transporte. Cinco días después de la tragedia, el zoológico volvió a funcionar con una exposición de tigres blancos y la introducción de más mejoras de seguridad. ¿Por qué Norden se entregó a la muerte de forma tan abierta y sensacionalista? Sigue siendo un misterio. Empezó a trabajar en el recinto de los chimpancés en junio de 2008. Según todos los indicios, era un buen trabajador sin problemas de salud mental, pero a menudo echaba de menos su hogar. Según sus compañeros, también tenía problemas de dinero y recortes salariales. Minutos antes de la tragedia, Norden mostró al parecer un comportamiento extraño. Dijo a sus colegas del zoológico que no volverían a verle porque ya no iba a estar aquí. También arrojó su carné de conducir Malasio y los vales de comidas del personal al recinto de los cocodrilos. Las extrañas circunstancias que rodearon su muerte sumieron a sus padres y cinco hermanos en el dolor y la incredulidad. Su familia viajó a Coching, Sarawak, para asistir al funeral en el cementerio musulmán de Kampung Sanbir, el 15 de noviembre de 2008. Sus hermanos pidieron ver las imágenes de sus últimos momentos, aunque fue un proceso doloroso que les hizo encogerse de dolor y llorar. Puede que fuera la decisión correcta. Tai, que se doctoró, declaró a TNP en entrevista. Ver a su hermano gritar el nombre de Alá les dio la sensación de que incluso en ese momento seguía con Dios. Les ayudó a cerrar el capítulo. Pero a los padres de Norden se les ocultó la verdad, ya que habría empeorado su frágil salud. Con los años, la señora Tai ha mantenido vínculos con sus tres hermanas. Las tres hermanas del señor Norden solo quieren olvidar el pasado. El incidente ha suscitado un debate sobre si los zoológicos deben existir, dados los riesgos asociados al mantenimiento de animales salvajes en cautividad. Por un lado, los zoológicos desempeñaron un papel crucial en los esfuerzos de conservación al educar al público sobre la vida salvaje. Por otro lado, es inhumano mantener a los animales en espacios confinados, y a menudo sufren angustia emocional y física. Es una cuestión compleja, y la gente debería mantener un debate abierto y honesto sobre el futuro de los zoológicos. Sin embargo, este incidente no debe utilizarse para denigrar a los zoológicos o a los animales salvajes. Es esencial recordar que esas criaturas no son malvadas ni maliciosas, y que solo son animales que siguen su comportamiento instintivo. También es vital apreciar la belleza y la importancia de la vida salvaje en nuestro mundo. En conclusión, este incidente es una tragedia que no debería haber ocurrido. Es un recordatorio de la importancia de la salud mental. Seguir las directrices de seguridad y mantener un diálogo abierto sobre el futuro de los zoológicos. Nuestros corazones están con los empleados, familiares y amigos, y esperamos que reciban el apoyo que necesitan en estos momentos difíciles. Esperamos que este incidente sirva de catalizador para el cambio y nos haga replantearnos nuestro enfoque. Los tigres blancos son criaturas legendarias de raro poder y belleza. Son símbolos de pureza y fuerza, y su presencia infunda respeto y admiración por partes iguales. Solo quedan 200 ejemplares en el planeta, y los que tienen suerte de verlos, disfrutan de los misterios de la naturaleza, ya que la increíble belleza del tigre blanco queda grabada en sus mentes para toda la vida. Por su inagotable belleza, estos grandes felinos han sido fuente de atracción para los circos desde su primer descubrimiento. Su capacidad para saltar a través de aros de fuego y realizar increíbles acrobacias los convierte en las estrellas del espectáculo. Siegfried Fischbacher y Roy Harden eran artistas que utilizaban animales vivos en sus espectáculos. Ambos se conocieron en un crucero en la década de 1960, antes de llevar sus números de magia a la ciudad que nunca duerme, Las Vegas. Sus espectáculos en los que intervenían guepardos, tigres blancos, elefantes y leones, eran únicos y extravagantes. Más de 400.000 personas presenciaban cada año sus temerarios espectáculos. Las multitudes se reían a carcajadas cuando la pareja exhibía sus hazañas que desafiaban a la muerte. Para muchos, eran los magos del siglo. Con el paso de los años, el dúo se hizo un hombre y acabó firmando un contrato récord por un valor de 57 millones de dólares con el promotor de casinos, Steve Wynn. El acuerdo de cinco años de duración implicaba la puesta de escena de un espectáculo de Broadway y Barden y Bailey en el prestigioso casino y Hotel Mirage. Durante 13 años ofrecieron más de 30.000 espectáculos únicos y extravagantes a multitudes que agotaron las entradas, amasando una enorme fortuna. Pronto se convirtieron en miembros de la realeza de Las Vegas y vivieron en una propiedad palaciega a la que llamaron el Palacio de la Jungla. Aquí, 63 tigres y 16 leones campaban a sus anchas, a veces compartiendo cama y piscina con Roy Harn. Con este número, Siegfried y Roy poseían el 10% de los tigres blancos del mundo en aquella época. Desde su infancia, Roy tenía un gran lugar en su corazón para los animales. Y la mayoría de los grandes felinos de su recinto los había criado desde que nacieron, creando confianza y amistad con ellos. Los consideraba su familia. Su amor por estas gráceas bestias era tan grande que meditaba con al menos un tigre cada día. Siegfried era un mago técnico, un mago ejemplar, y el cerebro detrás de las ilusiones y los trucos de magia. Mientras que Roy era el maestro de los animales, poseía un encantador magnetismo animal que le permitía dominar a los grandes felinos. Con un movimiento de su dedo, la pareja se completaba. El viernes 3 de octubre de 2003, Roy organizó una fiesta en el teatro del Hotel Mirage para celebrar sus 59 cumpleaños. Entre las risas y la compañía de sus amigos, brindó por su compañero Siegfried para celebrar los 44 años que llevaban juntos. El ambiente era alegre, con un zumbido de entusiasmo en el aire. Pero sin que ellos lo supieran, lo que había empezado como un día de celebración se convertiría más tarde en una noche de horror. Por la noche, Roy subió al escenario con uno de sus tigres favoritos. Montecor nació en Guadalajara, México. Por desgracia, había sido rechazado por su madre poco después de nacer, y el dúo lo había acogido y creado a mano. A los seis meses, Roy estableció un vínculo con el cachorro y lo introdujo a sus espectáculos en directo. El vínculo y la confianza crecieron con el tiempo, y Montecor actuó más de una docena de veces junto a Roy. Con actos bien ensayados, el tigre ofrecía algo que maravillaba al público. Conocía los ejercicios al ladillo. Sin embargo, a pesar de realizar miles de actuaciones, el dúo nunca había sufrido un percance grave hasta aquel fatídico viernes. El teatro era un lienzo de oscuridad, con un único foco apuntando al centro del escenario. El público, paralizado, contenía la respiración con los ojos clavados en el escenario. Y a medida que se levantaba el telón, se ponía en pie, aplaudiendo y vitoreando cuando la figura de Roy Montecor aparecía bajo los focos. El teatro estaba en pleno apogeo, vivo con los sonidos de los aplausos. Roy extendió los brazos, saboreando el aire mientras agradecía al público. Como los aplausos eran su cumpleaños, estaba dispuesto a ofrecer al público un espectáculo realmente memorable. Mientras Roy guiaba a Montecor por el escenario, algo en el público sobresaltó al tigre, rompió la rutina y avanzó hacia la multitud, liberándose del agarre de su amo. No había ninguna barrera entre el escenario y el público. Eso hizo que a Montecor le resultara fácil arremeter contra los ocupantes de los asientos de la primera fila. Al ver esto, Roy se interpuso entre el tigre y el público. Entonces ordenó a Montecor que se sentara mientras intentaba alcanzarlo y agarrar la cadena que llevaba al cuello. El tigre desobedeció la orden y agarró la mano de Roy, hundiendo sus dientes en su carne, con la mano libre sujetando un micrófono inalámbrico. Roy ordenó de nuevo a Montecor que le soltara. Montecor se mostró decidida y sin previo aviso golpeó los pies de Roy, derribándolo. Roy cayó al suelo con un doloroso gemido. El tigre intentó ponerse en pie, pero antes de que pudiera, Montecor, de 400 libras, se abalanzó sobre él, inmovilizándolo con sus patas sin garras. El tigre abrió entonces la boca de par en par, con los dientes brillando bajo los focos, y de un potente mordisco, arrancó a Roy por el cuello. Para algunos espectadores, esto formaba parte del espectáculo, pero en realidad el mordisco había seccionado la yugular de Roy. Roy, sin llegar apenas a la carótida, el público gritó mientras la sangre salía despedida por todo el escenario. Al ver esto, Siegfried se unió a la acción, gritando, No, no, a Montecor, no le hizo caso. En su lugar, arrastró a Roy 30 pies fuera del escenario, literalmente como un muñeco de trapo. Como recordaría más tarde un testigo, los entrenadores se abalanzaron sobre el tigre intentando que soltara a Roy. Apretaron y lanzaron un extintor a la cara del tigre, pero fue en vano. Luego le golpearon la cabeza con el extintor, y finalmente Montecor soltó a Roy mientras se retiraba a su jaula. El ambiente en el teatro, completamente lleno, cambió. La conmoción había conmovido a varias personas del público. Entre bastidores, Roy yacía inmóvil en un charco de sangre. Cuando llegaron los médicos de urgencia, su estado era crítico. Había perdido casi dos tercios de su sangre en la ambulancia. El equipo médico consiguió detener la hemorragia, mientras Roy murmuraba, No le disparen al gato antes de dormirlo. En el centro médico universitario, le llevaron rápidamente al quirófano. Además de desgarrarle la yugular, el tigre también le había aplastado la tráquea y rebanado las vísceras. Roy sufrió un derrame cerebral, y los cirujanos tuvieron que extirparle una cuarta parte del cráneo para reducir la inflamación del cerebro. El equipo médico luchó por recuperar a Roy, ya que su corazón se arrendió al menos tres veces durante la operación. Siegfried estaba en estado de shock. No podía imaginarse el dolor por el que había pasado su amigo de toda la vida. De vuelta en el teatro Mirage, ya se había corrido a la voz por Las Vegas como un reguero de pólvora. En una ciudad llena de jugadores arriesgados, pocos apostaban por la supervivencia de Roy. Pero, contra todo pronóstico, dos días después del fatal incidente, Roy empezó a responder a las preguntas. Respondía apretando la mano una vez para decir que sí, y dos veces para decir no. Para estar conectado a un respirador artificial y no poder hablar ni tragar, demostró tener ganas de vivir. Se recuperó mejor de lo que muchos habían previsto. Tres meses después, amigos y familiares se alegraron inmensamente cuando Roy murmuró sus primeras palabras desde aquella fatídica noche. Tras el ataque, las protestas y el clamor de los grupos de defensa de los derechos de los animales impulsaron al Departamento de Agricultura de Estados Unidos a abrir investigaciones sobre el incidente. Querían investigar cualquier violación del bienestar animal. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos propuso entonces que el público estuviera a una distancia suficiente con barreras erguidas en presencia de animales tan feroces. Por otro lado, los grupos de defensa de los derechos de los animales defendieron que los animales de exhibición fueran retirados y puestos en libertad. En la naturaleza, Roy pasaba los días en su Jungle Palace observando a los grandes felinos, pero no estaba satisfecho. Pero quería terminar el espectáculo de Las Vegas con una nota alta. Y así, seis años después del incidente, el dúo regresó milagrosamente a los escenarios para su última actuación. A pesar de su edad y de no estar tan en forma como antes, el espectáculo no tuvo la misma energía y emoción. Pero aún así, fue un final apropiado para la tremenda carrera del dúo. En cuanto a Montecor, pasó el resto de sus días en el Jungle Palace hasta 2013, cuando falleció a causa de una enfermedad. El dúo alemán quedó profundamente devastado a pesar de su cercano encuentro con un indomable.